el día de hoy en la casa de los famosos como sabes es hoy la octava eliminación de la casa alfredo adame ha regresado y ahora es turno de alana regresar finalmente a la casa así que alana dice no manches cuando es salvada y se despide de la bronca de guti e incluso de cristina posteriormente va alana con todo su team y bueno pues ella entra rápidamente y eufóricamente de alegría con lo cual vemos la reacción de la chama la divasa y cerra de hecho incluso clovis ellos tres fue como que cara de me mientras tanto hago así celebrando por el regreso de alana alias la cocinera ratoncita posteriormente a esto dice viva el mercado negro regresé y bueno pues ahí vemos a cerrar que no le gustó para nada y le enfocan bastante y si alana regresó para cocinar es que si es en serio solamente para eso pero no sabemos que alana también tiene personalidad además de la cocina lo que pasa es que no la utiliza bastante y bueno vamos a ver quién es eliminado el día de hoy así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo